Pues yo estoy haciendo aquí este platito para Instagram, que bueno, no sé cómo lo ves, esto es al final como tú en tu restaurante, pues al final la comida también entra por los ojos y cuanto más bonito pongas, pues a la gente le gusta más también. Es el primer sentido que se activa en la cocina. Entonces, bueno, yo no soy tampoco super hábil, porque mis contenidos normalmente suelen ser en vídeo y aparezco comiéndomelos. Entonces no es que yo sea aquí la estrella del food styling. Perdón, que os apareces comiéndotelos. Eso es, yo aparezco en mi Instagram con los vídeos y yo directamente me como los platos, o sea, aparece un poco el emplatado, pero directamente aquí hay que comer. Y luego viene la receta. Eso es. Y entonces aquí, que tengo aquí de todo, pues voy a poner así un poco de todo. Que nunca me he visto yo en una de estas. No sé si está quedando muy bonito, la verdad. Ahora va a quedar que soy una farsante aquí. Eh, que no, sí. Eh, eres compañera, estás en un programa de cocina. Y luego te va a decir una cosa. ¿Tú me contratarías para decorar los platos de la Estelena? Claro que sí. Para los desayunos del hotel. Oye, pues mira. Para los desayunos del hotel. No está mal. Otra cosa más para mi pluriempleo. Eh, yo también soy pluriempleo. Tengo más curros. Yo, mogollón. Ya te he visto, te empezaba a seguir hoy en Instagram. Por cierto, seguir Leander, que a ver si terminamos el programa con 14.003. Y eso, ¿no? Tienes en plan asesor. Tú estás amando el mal tiempo conmigo, eh. Eres asesor, eres cocinero, eres de todo. Sí, sí, sí. Y danzari, si hace falta. Qué bien, oye. Chico para todo. Bueno, a ver, este le voy a dar. No, pero te sorprende, te sorprende. Yo te digo, ¿eh? Este año has venido a ETV por primera vez tele. Sí. Pues ya verás de ahí también cómo empiezas y dónde acabas. Te quiero decir que nunca sabes. O sea, igual que, vamos a decir, que la pandemia te trajo el Instagram, ¿no? Fue por eso. Pues la tele te traerá un montón de cosas. O sea, que ya no vale lo que... Porque tú, ¿qué estudiaste? Empecé a estudiar Derecho, que fue donde conocí a mi marido, para lo único que me sirvió y para darme cuenta que no me gusta. Tu marido, solo tenemos que hacer un poco de salsa rosa también. Bueno, pregúntame. Que yo he oído que has hecho kilómetros por amor. Bueno, kilómetros. No vives en tu lugar de nacimiento. Bueno, pero vamos, que tampoco me he ido muy lejos, ¿eh? Una horita conduciendo. Ah. Sí, sí. Has ido a buscar el salitre. Eso es. He dejado mi guipuzkoa profunda, querida, para irme a Derecho. Por amor. Dale, dale.